He pensado en hacer con mis manos, yo solo, una marioneta de madera. Papá. Papá. ¡He tenido un hijo! Una y dos. Si lo haces como yo, en dos o tres días estarás caminando sol... ¡Pinocho! ¿Y tú quién eres? Pinocho. La semilla germina y crece un arbolito repleto de monedas. ¿Pero qué le pasa a mi nariz? ¿Por qué ha crecido? Es un secreto. ¡Socorro! Papá. Pinocho. Quiero convertirme en un niño como los demás.